El torneo de baloncesto femenino de la SS ha terminado. Las Razorbacks de Arkansas sobrevivieron en el partido de segunda ronda contra Missouri, pero no pudieron superar las eventuales ganadoras de Carolina del Sur en una derrota por 66 a 93 en Greenville. La entrenadora de Carolina del Sur, Dawn Staley, dijo que no tenía ninguna duda que los Razorbacks deberían entrar en el torneo de 68 equipos. Dijo que, sin duda, están dentro. Por el calendario que han jugado, han terminado bien en nuestra liga. Están adentro. Juegan en la SS y con ese tipo de registro y ese calendario fuera de la conferencia, me sorprendería. Me he sorprendido antes, pero creo que están dentro. Arkansas es mejor con respecto al encuentro anterior, en el que Carolina del Sur superó a Arkansas por 37 a 0 en encuentro de segunda oportunidad. Esta vez, la cifra se redujo a 16 por 12. El baloncesto femenino de Arkansas ahora tiene que esperar para ver si puede entrar al torneo de la NCAA o si jugará en el torneo nacional por imitación femenino. El equipo masculino de baloncesto de Arkansas está listo para el torneo de su conferencia. Entran como cabeza de serie número 10 y se enfrentarán al número 7, Auburn, en la segunda ronda. El partido tendrá lugar en Nashville el 9 de marzo a las 6 de la tarde. Los Razorbacks buscan remedirse no solo contra Auburn, contra quien perdieron en la temporada regular, sino también por su final de temporada regular, en el que perdieron sus tres últimos encuentros contra Alabama Tennessee como visitante y contra Kentucky en casa. Según los datos informáticos, el equipo de los Razorbacks es uno de los 25 mejores de la nación. Sin embargo, su récord no lo ha demostrado. Arkansas obtuvo un balance de 8 a 10 en la SS, el peor registro en conferencia desde la primera temporada de Eric Musselman en Fayetteville. Arkansas espera ser uno de los pocos equipos en alcanzar el torneo de la NCAA con un récord perdedor en la conferencia SS.